El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 9, 13 minutos de Ritmo de la Mañana, Ritmo 96. Aquí tenemos a nuestro amigo Jackson Román. Él es un joven político. Digo, ya ni tan joven. No, ya te llegué. No, ya después tú llegas a los 30, ya tú estás rumbando para la vejez. Sí, sí, sí. Entonces, el señor Román, que es político, ha servido en el Estado, nos ha representado en las playas extranjeras, en diferentes foros. Una de las mentes más amuebladas en temas de un internacionalista muy bien formado. Pues también es un fanático de la lucha libre, del reggaetón de antes y de... Y de ahora también. ¿Te gusta el de ahora? Sí, claro, claro, claro. Porque tú más variado. No, porque yo cuando te conocí, tú eras de los que andaban los movimientos, esto que hacían en Invivien, en los minas, los tigres de aquí, del movimiento local. Mira, con el tema urbano, que tú lo conoces muy bien, yo lo que siempre he resaltado es que hay un problema a la hora de la crónica. Hay gente que sabe mucho, pero que no le gusta escribir. Hay gente que le gusta escribir, pero no saben mucho. Entonces, yo me había dedicado al tema de la crónica, con relación a la historia, de dónde vienen. No soy el único, porque, por ejemplo, tú conoces a Dalton Herrera, que había estado en el Caribe. Para mí, Dalton es una de las personas que más sabe de eso. Obviamente, igual que yo, se dedica a otras cosas, pero de vez en cuando es de lo que me escribes. De lo que me escribes. Entonces, el viernes, para desgracia del feminismo hegemónico y dictatorial, se dio la noticia de la muerte de Akira Toriyama. Akira Toriyama Sama. ¿A qué me refiero con Sama? Como bien saben, quienes conocen lo que es la cultura japonesa, budista, asiática, están los diversos títulos que se le dan a las personas, y también diversos, vamos a decir, apodos y sobrenombres. Uno conoce que Chan es lo que se utiliza, por ejemplo, para una persona que uno quiere mucho, pero que es quizá más pequeña. Está San, que es lo que sería prácticamente como que señor. Está Sensei, que quiere decir maestro. Y está Sama, que es lo más grande. Es casi como que una deidad. Y esa sería la mejor descripción que se puede utilizar para figuras. Como Christopher Nolan, que ganó el Oscar a Mejor Director anoche por Oppenheimer, incluyendo Mejor Película, siete Oscars. Pero también, para el recién difunto, con solamente 68 años, Akira Toriyama. Akira Toriyama marcó la vida. Yo cuando salió Goku, más o menos en el año 96, 97, se empezó a emitir por telesistema. Así es. Y si no me equivoco, porque la memoria me traiciona un poco, creo que fue en el 98, pero vamos a dejarlo en el 97. En el bloque infantil, de 3 de la tarde a 6 de la tarde, empezó a emitir Goku luego de que pasaba el programa de Consuelo de Espradel. Y se convirtió en poco tiempo en un fenómeno de audiencia que llegó a un punto de que ocupaba el horario de 6 de la tarde y un capítulo de 22 minutos lo extendían por dos horas por la cantidad de comerciales y el país se detenía, sobre todo en esos momentos culminantes de las series que iba evolucionando, Zeta, no sé qué vaina, etc. Y muchos crecimos en medio de ese hype, pero no fue una cuestión solamente de República Dominicana. Pasó lo mismo en México, pasó igual en Perú, Argentina, Chile, Latinoamérica completa, desde México hacia abajo. En Estados Unidos tuvo mucho impacto Dragon Ball Z, pero tal vez no tanto, no tantísimo como lo tuvo en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Y este hombre de verdad que transformó la cultura popular, me imagino yo sin proponérselo, con esto que comenzó como un manga y terminó siendo... Un movimiento. Un movimiento, una cultura, una vaina que de verdad impresiona. Claro, definitivamente. Quizá para pasar un poco de revista a lo que es esa línea cronológica que tú mencionas, este año yo quería hacer una retrospectiva sobre quién ha sido Akira Toriyama, pero no esperaba que fuese por su partida del mundo físico, sino porque en 2024 se cumplen 40 años del estreno de lo que es el manga Dragon Ball, que fue en 1984. En aquel momento, ese manga era una continuidad de lo que ya había sido su primer éxito, Dr. Slump, que no logró tanto arraigo en el mundo latinoamericano ni internacional como Japón, pero sí había permitido que él pudiese seguir llevando a cabo estas obras dentro de lo que es la principal empresa de publicaciones de manga japonesa, Shoei She, con la revista Shonen Jump. Él publica Dragon Ball en 1984 queriendo que fuese una serie de comedia, una serie de aventura inspirada en la famosa novela china Un viaje hacia el oeste. Sin embargo, los primeros capítulos no fueron para nada exitosos. Los primeros capítulos incluso llevaron a muchas burlas entendiendo que Akira Toriyama estaba fracasando. Es en ese momento que él decide darle la vuelta, en el mismo 1984, él era muy fan de las películas de Jackie Chan, de hecho llegó a tener una buena amistad con Jackie Chan y decidió convertirlo en una serie más que todo basada en combates y artes marciales, aunque manteniendo el aspecto de comedia y cierto nivel de aventura. Incluso quienes recordarán esas primeras, vamos a decir, variaciones en torno a las peleas de Dragon Ball, recordarán que hubo un personaje que era casi que una parodia de Jackie Chan, se llamaba Jackie Chan, que era interpretado por el maestro Roshi en el primer torneo de las artes marciales. ¿El maestro Roshi? Ah, sí, yo lo conozco. El maestro Roshi. Sí, el maestro Roshi. El maestro Roshi, en el primer torneo de las artes marciales de Dragon Ball, que tenía por nombre Tenkaichi Budokai, quiere decir, el más fuerte de abajo del cielo, asume la identidad de Jackie Chan, que de hecho tiene como principal técnica los golpes del borracho, que vienen de la película famosa de Jackie Chan específicamente. En Alabacoa pasó, sí. Bueno, sí, definitivamente. Y eso llevó a un nivel de popularidad muy superior a lo que estaba teniendo previamente, y a partir de ahí entonces comenzó a tener un éxito notable. Ahora, yo quería hablar, no en retrospectiva de los capítulos de Dragon Ball, sino de la cultura de la creación de manga y anime, y quién fue Akira Toriyama. Primero, para entender un poco cómo funciona esta industria, se publican capítulos todas las semanas, y todas las semanas se mide quién quedó arriba, quién quedó abajo, quién quedó segundo, quién quedó tercero. Entonces, el nivel de presión constante que hay para tú sacar contenido es algo asfixiante. No te iba a preguntar que más o menos para compararlo con algo que uno haya vivido aquí, como la publicación de Paquitos en series, en los 90 y los 80, que tú ibas toda la semana y comprabas la continuación de algún tipo de revista, o de, digamos, la cuestión esta americana de los cómics. Sí, claro, claro. Más o menos como algo similar, pero no lo mismo. Claro, no es lo mismo. Y de nuevo, como no son estas industrias tan grandes como es la americana, donde tú tienes una gran cantidad de personas que colaboran contigo, en Japón son poquitas personas las que trabajan en un manga, pero todas las semanas tienes que competir por ser el número uno, y todas las semanas tienes que volverte loco buscando la forma de conectar con el público, y todas las semanas tienes que dibujar constantemente. Fue por eso que Akira Toriyama en realidad tenía planeado terminar Dragon Ball después de la saga de Picoro, específicamente. Pero como había ganado tanto dinero, como estaba convirtiéndose en una gallina de los huevos de oro, no podía parar. Entonces ahí lo obligaron a continuar, y es en ese momento que aunque el manga siguió teniendo por nombre Dragon Ball, la serie, el anime, la adaptación en la cual él también trabajaba, lo cual no es muy común en la cultura japonesa, generalmente el que hace el manga no hace el anime, pero en el caso de Akira Toriyama se siguió, le pusieron por nombre Zeta, o apellido Zeta. Hay muchas teorías sobre lo que quiere decir Zeta, algunos dicen que era porque él definitivamente decía, mira esto va a ser lo último, como es lo último del abecedario, otros dicen que fue un error, de una persona que pensó que esa Zeta era un 2 y que se confundieron, pero lo cierto es que a partir de ahí se transformó por completo. Totalmente, Dragon Ball Z ya ahí fue donde la vaina explotó. Definitivamente, y cuando se convierte en Dragon Ball Z, es que comenzamos a ver algunos aspectos muy distintos a lo previo. Lo primero es que la comedia fue disminuida al mínimo, casi que evaporada, y se sumaron aspectos de ciencia ficción, porque había, por ejemplo, alienígenas, había viajes a otros planetas, había androides, pero desde el punto de vista social, entonces le incorporaron elementos como clasismo, racismo e imperialismo. ¿A qué me refiero con clasismo? Quienes nos escuchen, por ejemplo, recordarán los combates iniciales entre Goku y Vegeta. ¿Qué es lo que le dice Vegeta a Goku? Tú eres un insecto negro. Bueno, el equivalente. Tú eres un insecto de clase baja. A los Saiyajin, cuando nacen, le inspeccionan cuáles son todas sus aptitudes. Y a los que no sirven, como tú, los mandamos muy lejos, a otros planetas, donde sean tan insignificantes como ellos, para que ahí puedan hacer algo. Tú eres clase baja, yo soy clase alta. Y ahí la frase famosa, te voy a mostrar la pared que no vas a poder superar. Y Goku, ¿cómo le responde? Y de esa manera conecta con millones de personas en todo el mundo, diciendo, a veces, hasta un perdedor trabajando duro puede enfrentarse a un peleador distinguido. Y a eso me refiero con el clasismo. Pero incluso con un gran análisis que algunos podrán identificarse. Hay personas, por ejemplo, en países como los nuestros, que son países subdesarrollados, que aquí son clase media alta, clase alta, pero cuando van a Europa, cuando van a Estados Unidos, de repente ven que los van a todos. Son latinos, punto. Claro. Tú eres sudaca. Tú eres parte de todo eso. ¿Tú crees que tú eras duro? No, aquí tú no eres duro. Dímelo, sudaca. Y Vegeta, que se entendía, el más duro de los Saiyajin, el príncipe de los Saiyajin, la clase alta, tenía uno que estaba por encima de él, que era Freezer, el emperador, que había destruido su planeta, que a todos ellos los veía como un reguero de monos. Y eso pasa en vida real, y por eso también hubo una gran conexión, porque Vegeta era orgulloso, el príncipe de los Saiyajin, pero se enfrenta hacia uno que los ve como subbasura a todos ellos. Y ese nivel de conexión fue algo sorprendente, pero más aún. Y ese arco que sufre el personaje de Vegeta de pasar de villano a... sin perder su carácter explosivo. Que eso fue... A luchar, a encontrar causa común con lo que él despreciaba. Que eso fue también uno de los principales valores de Dragon Ball, el creer que existe la redención. Que tú puedes ser malo hoy, pero bueno, mañana. Muy distinto a lo que uno ve en otras series, que es generalmente que el que es bueno puede ser malo. En este caso es que el que es malo puede ser bueno. Y eso venía desde el inicio, porque por ejemplo, prácticamente todos los amigos de Goku en algún momento fueron malos. Los enfrentó, sí, Picoro, etcétera. En algún momento los enfrentó. Y era el cambio constante. Cambio constante en el sentido de que, mira, yo puedo ser más débil que tú hoy, pero trabajando duro, mañana puedo ser más fuerte. Mira, yo puedo ser malo hoy, pero quizá comprendiéndome alrededor, puedo ser bueno mañana. Entonces, redención, superación, amistad, igualdad. Un rechazo completo a las élites. No existen élites inamovibles. Eso fue lo que Plasma Quiratoria llama, pero él quería que eso se acabara en la saga de Freezer. Pero de nuevo, mucho dinero, mucho flujo. Entonces, el estudio, la compañía le decían, no, esto no se va a acabar, esto va a seguir. Y ahí fue que él siguió con la saga de Cell. Ahí fue que él siguió con la saga de Majin Buu. Pero él, cada vez que él tenía entrevistas, y bueno, ustedes que han tenido aquí a muchos artistas, han tenido aquí a muchas figuras del entretenimiento, y a veces han notado, quizá en cámara, quizá en el aire, pero quizá fuera del aire, le dicen, mira hermano, yo lo que estaba era harto, yo no quería seguir esta vaina. Entonces, uno veía las entrevistas de Akira Toriyama, y uno pensaba que él iba a hablar así, como que con mucho... Con mucho orgullo. Con mucho orgullo. Y él decía, yo quería irme de eso, ya yo no quería seguir. Incluso, él en un momento ironizaba que él le sorprendía lo que le terminaba gustando al público, porque él decía, mira, yo pensaba que esta gente no me lo iba a aceptar, pero yo lo sacaba y me lo aplaudían, y me pedían más, porque él no quería seguir, pero era toda la presión. Lo que si no ha tenido la suerte, la historia de Dragon Ball que hagan los americanos, de todos los que tocan, igual que los mexicanos, lo quieren convertir a su realidad, es una buena película hecha en live action. Es que yo creo que es imposible hacer una película live action buena de Dragon Ball. ¿Cuánto presupuesto necesitaría eso para los combates, para los rayos, para la fotografía? Ya hicieron una, recuerdo que fue la película, ¿cómo se llama? Pixar hizo una película... Fofots. ¿De Dragon Ball? En el 2009. No, 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 pero me refiero, Pixar hizo una película sobre un tipo que se va a Marte, que se transporta... Alguien si me ayuda, una película de live action fue la primera que ellos produjeron. Porque Pixar no hace live action. No, esa fue el primer y fracaso. Ok, claro. Pero si no me equivoco fue Pixar, alguien que me diga el nombre, por lo que se me olvida una de mis películas favoritas que es este personaje. Bueno, Christopher Nolan hizo Interstellar, Christopher Nolan que es el maldito mejor, pero eso es otro tema. Sí, 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 pero Interstellar es una película también bien densa y complicada de lograr. Todo lo de Christopher Nolan menos Tennant es bueno. Tennant es una basura. Digo, a mí no me gustó para nada. Hay gente que puede haberle gustado. Pero en el caso de estas películas que demandan mucho presupuesto basadas en una novela y los que eran más auguriosos con la película dijeron es que aunque la película quedó bien, es una película con una historia tan complicada que no atrajo al público. No, claro. Y fracasó y pudiera pasar que con lo denso que ha sido, no, lo extenso, lo prolífico, lo complicado de tantas historias por todo lo que tú nos has contado, el tú poder resumir eso en dos horas o dos horas y media y que la gente quede conforme y sobre todo los fanáticos es difícil. Es muy difícil. Mira, por ejemplo, ahora mismo está en el cine Doom Parte 2. Doom, que es un libro muy exitoso de la década de los 60 que había tenido otros tipos de adaptaciones pero nunca tan buenas como ahora porque ahora tuvo más dinero, ahora dividieron el libro en más de una película y ahora sí está haciendo eso. En el 84 hicieron una película sobre este libro. Recordarán algunos que las pasaban en los canales locales los fines de semana pero nunca había sido tan buena como ahora porque ahora tuvo muchísimo más dinero, ahora tuvo, vamos a decir, esta división entre una y otra. Sin embargo, yo no he podido verla. Aproveche y vele. O sea, cada vez que me monto en un avión la empiezo a ver y no me da el vuelo para ver la maldita película entera. Ah, bueno, pues tienes que ir a España. Un vuelo de siete horas, siete, casi ocho horas. Sí, sí. La va a ver dos veces en ese vuelo. Sí, sí, sí. Pero yo no quería, yo no quería evitar mencionar, vuelvo y repito, el tema de la cultura del entretenimiento y ustedes que están en eso, que han estado a lo largo de diversos años. El tú tener que producir todas las semanas, el tú tener que sacar contenido todas las semanas. A veces uno piensa que es fácil, uno escucha aquí a Alberto hablando y piensa como que él se levanta y viene para acá y comienza a tirar cosas por esa boca. Pero tú tienes que pensar, tú tienes que calcular cómo conectar, tú tienes que entender tu público y eso genera estrés. El estrés genera ansiedad y la ansiedad muchas veces genera enfermedad, que es lo que vemos no solamente en el mundo del manga, lo vemos también a veces en el mundo del deporte, personas que terminan completamente lesionadas con tal de intentar producir. Así que Akira Toriyama, que fue de las personas que más habló sobre eso, incluso él hacía anécdotas de que había momentos en que le dolían tanto los tendones que no podía dibujar más. Entonces, claro, hacerle tributo al contenido de lo que él sacó, pero también llamar la atención de que hay personas que se sacrifican por nuestro entretenimiento y eso fue Akira Toriyama entre muchos de ellos y vale la pena poner la atención. Y no sé si tal vez la enfermedad que le devino cerebral puede haber sido secuela de todo ese proceso, sometimiento. Miren, hay cualquier, el trabajo, hay trabajos que tienen cuestiones que son sistémicas, que tú no tienes que crear nada, o sea, pero todo aquel que trabaja con crear cosas, no importa, puede ser música, puede ser un abogado que tiene que crear una estrategia para poder dar con una teoría de defensa, tiene que empeñarse muy a fondo en su trabajo, en el trabajo intelectual, en su imaginario y conocer tanto, interpretar y poder darle forma a ideas para convertirla en una teoría de defensa o en el caso de Akira Toriyama en una historia que pueda ser coherente con todo el universo que él ha creado, pero que resulte entretenida y que esté llena de contenido para quien lo consume habitualmente porque está acostumbrado a eso y eso es demandante y eso te carcome, eso te consume. Claro, y él fue de los que más habló sobre eso, hay un manga, anime y película live action que sí fue muy buena que se llama Vacuman, es de los creadores de Death Note que a pesar de que es una carta de amor a la cultura del manga también lleva mucho mensaje sobre lo poco saludable que es, recomiendo muchísimo la película live action que es con Takeru Sato que para mí es el mejor actor japonés de menos de 40 años y es un live action que sí resultó bueno pero por una razón muy sencilla igual que el live action de Samurai X son historias que no necesitan tanto presupuesto porque por ejemplo como Vacuman es sobre personas que crean manga eso no necesita 500 millones de dólares como es el caso de Samurai X que algunos vieron el anime que aquí se transmitía o han visto las películas que están en Netflix también japonesas con el mismo Takeru Sato repito el mejor actor de menos de 40 años que Avatar fue un flop Avatar es americana pero igual pero de la que eran como evocando al anime era un tributo al anime pero que en los muñequitos tú te los vacilabas pila y eran super nice claro claro pero cuando llegó a la película de live action una basura terrible al punto de que afectó muchísimo la carrera del protagonista de Slumdog Millionaire que venía de estar en una película que ganó el Oscar esa fue la primera película que hizo después de ganar el Oscar y ahí se acabó todo es algo que ha pasado mucho en la industria pero de nuevo yo no quería irme de aquí sin hacer referencia a uno de los mayores mensajes que a mí me impactó de Dragon Ball y de Akira Toriyama que es en la saga de Cell cuando a Gohan le toca combatir a Cell y por qué ese mensaje a mí me llegó tan profundo que pasa quienes nos están escuchando y que probablemente vieron eso probablemente si se iba a la luz iban al colmado y si no había un colmado cerca iban a la casa del vecino y si no al vecino a la casa del tío para ver estos episodios que paralizaron el país en el año 2000 verano del año 2000 yo te puedo contar a ti mi experiencia yo estaba recién que entré a la universidad estaba terminando el ciclo básico iba a entrar verano en ese julio yo por desgracia cogí un carro en la en la calle Santiago si no me equivoco era que salía al parque Independencia y una guagua que cruzaba a los minas una ruta 40 entonces el desgraciado del carro de allá de la Santiago cuando era si le daba la hora se paraba con nosotros por lo menos el inicio del capítulo a ver su muñeca que vengo ahora y todos los choferes hacían eso no claro paralizó el país paralizó al mundo incluso ahí fue que yo empecé a interesarme digo que tiene esta vaina que este maldito chofer no para 20 minutos aquí en el frente de un colmado de una maldita serie es que eso es más y yo me interesé y no es que yo no lo veía yo veía capítulos en el 97 98 pero no era fanático hasta que me pasó igual con un programa de radio me tuve que por obligación tener que parar o mirar a través de la bandería del carro un maldito capítulo de Goku ese nivel de conexión es algo que va mucho más allá de patadas voladoras y rayos incluso pequeño paréntesis antes de mencionar ese mensaje en la saga de Cell Gohan Super Saiyan 2 Dragon Ball Z en Japón se estrenó vuelvo y repito en 1989 Z pero en América Latina fue el 2 de septiembre de 1997 primero en México iba a ser el 1 de septiembre pero hubo que retrasarlo un día porque el presidente Ernesto Zedillo decidió que iba a pronunciar el discurso de rendición de cuentas el 1 de septiembre entonces se retrasó un día Dragon Ball Z yo no quiero decir que definitivamente eso fue lo que llevó a que el PRI perdiera las elecciones 3 años más tarde tras 70 años en el poder pero llama mucho la atención que este presidente interrumpe a Dragon Ball Z después su partido hegemónico sale del poder pero si aunque el PRI traía una serie de vainas que ineludiblemente lo iban a llevar a Dragon Ball ¿es que lo correcto? ¿muñequito o dibujo animado? no, eso es manga eso es manga y es correcto igual porque son dibujos animados etc son diversos subgéneros es como hablar que es correcto rapero o trapero es parte de lo mismo tú estás haciendo rap sobre un beat pero el trap es un subgénero dentro del rap pero entonces cierro espérate me bebe agua me confundí sí, sí el rap el rap es la técnica el beat puede ser hip hop puede ser R&B puede ser trap puede ser reggaetón puede ser dancehall entonces rapero es correcto pero trapero también muñequito es correcto pero anime también entonces ya cerrando con la reflexión que te caló mucho la reflexión Gohan es el más fuerte en ese momento es el super seyajin 2 sin embargo Gohan es un pacifista Gohan entiende que todo eso que hace su papá es algo de salvajes entonces Gohan no quiere pelear Gohan no quiere combatir a Cell porque él entiende que pelear es incorrecto y el mensaje que llevan estos capítulos es que eso es una especie de narcisismo virtuoso de parte de Gohan él se siente tan superior a los demás que él entiende que su visión es la correcta independientemente de que Cell está a punto de destruir la tierra él entonces está auto aplaudiendo a pesar de que lo que está haciendo es irresponsable y es ahí que el android 16 le lleva el mensaje mira no se trata de que tan en serio tú te tomas a ti mismo se trata de como tú asumes la responsabilidad y en este momento lo correcto es eliminar a quien le está haciendo daño a la humanidad y si tú tienes los medios para ello entonces lo menos que tú puedes hacer es participar y ese mensaje repito que lo vi en verano del año 2000 a mí me marcó la vida y es por eso que yo trato de tomar en serio mi alrededor y no tomarme en serio a mí mismo tener principios pero también responsabilidad tener claro que lo correcto no es estar peleando en todo momento pero que cuando hay que tomar acción lo menos que podemos hacer es precisamente tomar acción así que Toriyama Sensei Toriyama Sama donde quiera que esté muchísimas gracias por cómo impactaste mi vida y la decena de millones ayer en Argentina se juntaron 30 mil personas en el obelisco a simular hacer una Genkidama para que ustedes vean lo profundo y fuerte que impactó la cultura y a generaciones un dibujante de manga nacido en Japón y que falleció el primero de marzo por un problema un derrame son las 9.37 gracias a Yaxel Román hermano gracias placer siempre conversar contigo ya venimos el ritmo de la mañana de Ritmo 96 H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app Ritmo 96 una estación del Grupo Medrano Ritmo 96 H I M S Gracias.